El libro El libro Coqueta 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 El libro La historia que no se contaba Ah dios Coqueta Coqueta que se ponen Coqueta que se ponen Coqueta que se ponen Coqueta que se ponen Coqueta, 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 coqueta. Se mami en la coqueta. Lo pecho es que le mete la choco en la pareja y que le rompe esta a la mesa. Barritas malas malas que se pone mi coqueta, fumo de la maíz es que se prenica las prendas. Hey. Le gusta que la, le gusta que la pre pre Le gusta que la , le gusta que la pre pre Coqueta, 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 Cocaca Si gusta es que la veo, la negra no me la veo Las maneras que me las busco, las gusta es que las ausen Se espera una mas, les gusta que las dendeos Yo no quiero nada de amor, es enseñ� mas sin recreo Coqueta que se ponen, coqueta que se ponen Coqueta que se ponen, coca, coca Coqueta que se pone Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Uh uh El libro, estamos en el patio DJ Chayni, el meneo, el que nunca se queda